Muy bienvenidos una vez más a este video chat en vivo aquí desde el centro evangelístico una vez más soy el pastor Hugo Solís de verdad una vez más dándole la más cordial de las bienvenidas orando al señor que estos minutos este tiempo este rato sea de mucha bendición y edificación para tu vida pastor Carlos Arroyo también juntamente conmigo oramos que podamos edificarte podamos bendecirte y también pues unas palabras de saludo de parte del pastor Arroyo muchas gracias don Hugo bienvenidos hermanos que Dios les bendiga gracias por permitirnos entrar en su casa en su oficina hoy vamos a continuar aprendiendo edificándonos con la palabra del señor y las respuestas de nuestro pastor bien desde la semana anterior hemos abierto este chat para cualquier pregunta sobre temas que tengan que ver con la palabra de Dios alguna duda que tú tengas alguna inquietud que haya sobre cualquier tema de la Biblia cualquier tema de algún texto de la Biblia de algo en general sobre la palabra de Dios que te haya estado inquietando a algo que haya en tu corazón que todavía quizá haya provocado alguna interrogante en tu corazón queremos compartir contigo queremos ser muy honestos si no tenemos una respuesta adecuada indicada una respuesta acertada pues con toda libertad te vamos a decir que la próxima semana te vamos a traer la respuesta pero si en nuestra posibilidad está poder orientarte poderte dar la respuesta con muchísimo gusto hoy mismo vamos en este chat a compartir contigo nuestra posición lo que nosotros creemos a la palabra del Señor la Biblia es la palabra de Dios siempre hemos insistido que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta del creyente eso es lo que se define la palabra de Dios Jesucristo dijo conoceré la verdad y la verdad os hará libres nosotros no podemos ser nunca un cristiano victorioso primero si no creemos a la palabra de Dios ahora la misma Biblia dice que a muchas personas la palabra de Dios el oír la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe nosotros necesitamos acompañar el oír la palabra con fe por eso cuando hay alguna duda cuando hay alguna inquietud en nuestros corazones nosotros necesitamos evacuar nosotros necesitamos buscar ayuda necesitamos buscar consejo y a través de este espacio que nosotros queremos brindarte pues buscamos una alternativa para que tú puedas edificarte en tu vida de fe así que a partir de este momento bueno ya tenemos algunas preguntas de personas que se han contactado con nosotros a través del Facebook si en este momento tú tienes una duda si en este momento tú tienes una interrogante si en este momento tú tienes una pregunta pues contáctate con nosotros inmediatamente a través del Facebook pregúntanos cuál es tu inquietud haznos esa interrogante inmediatamente nosotros vamos a tratar de darte la respuesta de contestarte así que si tienes un comentario también si quieres enriquecernos porque nosotros también queremos este aprender de ti precisamente ayer el día de ayer en la noche comenzamos un tema aquí en el centro evangelístico sobre la adoración si también tienes alguna inquietud sobre ese tema puedes compartir con nosotros las personas que estuvieron aquí en la iglesia los que a través del Facebook pudieron recibir o escuchar ese tema muchísimas personas estuvieron conectadas con nosotros directamente a través del Facebook y pudieron este compartir ese taller sobre la adoración porque si hemos insistido que lo que comenzamos el día de ayer en la noche fue un taller que estamos aprendiendo a adorar no solamente a través de la palabra sino también a través de la práctica pero también queremos dar la libertad y la amplitud para que tú puedas tener esa libertad de consultar cualquier otro tema la Biblia habla de todo la palabra de Dios es tan amplia es tan general si tienes preguntas sobre la familia si tienes preguntas sobre doctrina bíblica si tienes preguntas sobre la prosperidad divina si tienes preguntas sobre cualquier tema en general estamos para edificarte estamos para aportar de nuestra parte lo que podamos aportar la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios y que importante es poder desarrollar la fe en nuestros corazones si algo quiere el enemigo es que no escuchemos la palabra o que no entendamos la palabra por eso aquella parábola del Señor Jesucristo donde dice que el sembrador salió a sembrar la semilla la semilla es buena pero el terreno depende de donde esa buena semilla caiga la calidad de terreno o lo que el enemigo pueda hacer con ese terreno la semilla va a dar fruto o no va a dar fruto así que nosotros tenemos que cuidar la clase de terreno en el que la semilla va a caer para ser buen terreno y que la semilla sea aprovechada y de fruto a ciento por uno así que es importante que nosotros cuidemos la clase de terreno que somos estamos luchando contra tentaciones estamos luchando contra dudas estamos luchando contra pruebas estamos luchando contra tantas cosas que nos pueden distraer tantas cosas que nos pueden desenfocar tantas cosas que nos pueden tratar de hacer perder nuestra concentración en lo que verdaderamente vale lo que Dios ha dicho recuerda que lo que Dios ha dicho debe prevalecer por encima de nuestra tradición tenemos que venir a la palabra y con un espíritu humilde reconocer que Dios es primero y que lo que Dios ha dicho tiene que prevalecer por encima de cualquier otra cosa que pueda haber sido sembrada en nuestros corazones cuántos de nosotros fuimos criados en una cultura en un contexto en una tradición que hoy cuando nos confrontamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que estábamos equivocados sinceramente equivocados pero bueno es de sabios enmendar y gracias a Dios que la palabra nos da la oportunidad de podernos enmendar corregir por eso la Biblia dice que la palabra es para corregir para instruir para volvernos a enrumbar en el camino de vida a la que el Señor nos ha llamado pues bien vamos a estar ya compartiendo interactuando así que pastor Carlos no sé cómo estamos con las preguntas para esta tarde tenemos varias preguntas pastor en realidad hay varias personas que nos han preguntado incluso desde hace varios días para acá vamos a comenzar saludando al hermano Jefferson Parra él es desde Caracas Venezuela está conectado hace varios minutos viendo el chat y le dice soy un seguidor de los vídeos que siempre dejan hay para nutrirse con la palabra de Dios así que también pues por ahí dejó una petición de oración hermano Jefferson vamos a estar orando por su petición y crea que la oración del justo puede mucho y cuando dos nos ponemos de acuerdo el Señor escucha y trae la respuesta pronta la primera pregunta don Hugo que tenemos por acá nos la hizo la hermana Marielis Ramírez dice ella me han preguntado varias veces y nunca he sabido qué responder a partir de qué momento en la Biblia o en la iglesia los hombres dejaron de poder tener más de una esposa y otro hermano el hermano José Santana así mismo relacionado con el matrimonio pregunta el matrimonio consumado solamente con el coito o cualquier otro tipo de contacto sexual consuma la unión bueno con respecto a el momento en que los hombres dejaron de poder tener más de una mujer en la Biblia no aparece el momento exacto pero eso era parte de un aspecto cultural que en el tiempo se fue perdiendo y que no era el propósito de Dios que no era la voluntad de Dios que era parte de un aspecto cultural que se desarrolló que se desarrolló que se dio en los tiempos antiguos que ya en el Nuevo Testamento no se practicaba ni se aceptaba ni se consideraba como algo permitivo entonces quiere decir que en algún momento en el Antiguo Testamento ya eso dejó de practicarse primero porque no era la voluntad de Dios no era el plan de Dios no era lo que Dios quería segundo porque era una práctica que no calzaba dentro de los mandamientos del Señor y que el pueblo de Israel lo practicó cuando todavía no estaba dentro del contexto de los mandamientos sino simplemente cuando el pueblo estaba apenas en formación cuando todavía no estaban los principios bíblicos no estaba la ley no estaba Dios poniendo en orden lo que tenía que ponerse en orden entonces ahí vemos que algunos de los patriarcas pues practicaron eso los que practicaron eso después de la ley tuvieron que pagar graves consecuencias por ejemplo David, por ejemplo Salomón, otros hombres que después de la ley practicaron eso lamentablemente se vieron en graves problemas si lo hicieron, claro que lo hicieron pero no significa que era la voluntad de Dios no significa que agradaron a Dios no significa que hicieron algo que Dios aprobaba puesto que los resultados que tuvieron fueron resultados muy, muy, muy lamentables pero con el tiempo ya eso se ordenó con el tiempo ya eso se disipó y cuando llegamos al Nuevo Testamento ya vemos que ya esa práctica había desaparecido ya esa práctica había desaparecido pero no podemos decir en qué momento o en qué fecha ya eso terminó lo que sí podemos decir es que a partir del Nuevo Testamento ya la Biblia nos enseña y por supuesto en el Nuevo Testamento más bien la Biblia ordena que cada uno tenga a su propio esposa y que cada esposa tenga su propio marido entonces ya más bien en el Nuevo Testamento es una orden en el Nuevo Testamento se establece que el matrimonio es obligatorio tener un solo marido o una sola esposa luego con respecto al otro tema de que si la relación sexual es lo que consume o lo que consuma, perdón el matrimonio realmente creo que lo mencionamos en uno de los chats anteriores la Biblia da como una analogía del matrimonio el acto sexual como la unión mística entre Cristo y la iglesia ¿por qué? porque a través de la relación carnal a través de la relación sexual hay una unidad de cuerpo hay una intimidad donde dos cuerpos se convierten en uno a través del acto sexual entonces partiendo de ahí se toma como base que el acto sexual es la consumación de la relación matrimonial que a través del acto sexual es donde se consuma ya el matrimonio donde se corona el matrimonio donde el matrimonio ya se hace una realidad entonces esa es la analogía que se toma ¿por qué? porque es cuando se cumple aquella palabra donde el Señor Jesucristo que ya no son dos ya no son más dos sino uno solo por eso la palabra de Dios condena tanto la unión de una persona con alguien que no es su propio esposo o su propia esposa por ejemplo la Biblia habla de que cuando un hombre se une con una ramera dice que está contaminando tanto su cuerpo ¿por qué? porque se está uniendo se está haciendo uno se está contaminando tanto se está convirtiendo en lo mismo entonces ahí es donde nosotros nosotros tenemos que cuidar esa santidad del matrimonio porque a través de la relación sexual la persona se está convirtiendo en uno solo con la persona con la que está consumando ese acto entonces si vemos la relación sexual o el acto sexual como la consumación del matrimonio en sí entonces si vemos la sensación del matrimonio en sí la sensación del matrimonio en sí